Alexia Rivas acaba de publicar un mensaje en sus redes sociales. La única diputada, mujer, la única diputada que ha hablado del tema de la Asamblea Legislativa, la única ha sido Alexia Rivas, la única. Cuando toda una bancada de 50 y resto de diputados, pues prácticamente se quedaron callados. Se quedaron callados y guardaron el silencio. Y esto es delicado, señores. Esto es delicado porque al final y al cabo su carrera política se va a terminar. Si nos ponemos a pensar en eso, porque como el pueblo va a pasar una sola factura, el pueblo no va a andar individualizando, el pueblo va a pasar una sola factura. Y eso es preocupante. Y si yo estuviera en la posición de algunos diputados buenos, yo pensara en ese momento. Yo dijera, bueno, momento. Si yo hablo ahorita, los que me van a hundir van a ser los mismos del partido. Pero quien me va a tirar un flotador políticamente hablando es el pueblo. Porque es a ellos a quien me debo, es a ellos a quien trabajo. Es a ellos a quien trabaja el presidente Bukele. Eso es lo que yo pensaría ahorita. Noticias en tiempo real. La diputada Alexia Rivas rompe el silencio y manda un fuerte mensaje a la población salvadoreña que reclama transparencia. En su cuenta de ex, escribió. Desde que decidí apoyar al presidente Nayib Bukele en el proyecto de transformar el país, lo hice convencida de que era el camino correcto para avanzar en la construcción de un mejor país. Día a día, me he esforzado por estar junto a nuestra gente, en el territorio, y cumpliendo mis deberes legislativos. Estoy orgullosa del equipo que me acompaña en mi despacho, los cuales son grandes profesionales que también trabajan 24-7 junto a mí. Cada comunidad a la que llegamos los conoce por sus nombres, porque compartimos junto a ellos los esfuerzos que realizamos como equipo que somos. Junto a mi suplente Ivette Cuellar, que desde el periodo pasado me ha acompañado de manera profesional, técnica y territorialmente hablando, hemos intentado realizar nuestro trabajo de manera intachable, y pensando siempre en el bienestar de nuestra gente. Sé los deberes que tengo como funcionaria, y también tengo claras las prohibiciones éticas y morales. Sé que me debo a quienes me eligieron y confiaron en mí para darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Respeto cada comentario y cada sugerencia que ustedes brindan, y por ello continuaré en el camino que mis padres me enseñaron, el de la honradez y el trabajo honesto. Le pido a Dios continuar en esa senda, y a ustedes la paciencia necesaria, sabiendo que la única forma de superar los desafíos es seguir unidos, en una sola visión que es la de apoyar a nuestro presidente y no dejarlo solo. Debemos de continuar haciendo presión para que las cuentas sean claras a la gente, y hacerles un llamado a los diputados, que vuelvo y repito, no sé cuántos sean, pero que debe de haber, yo digo que debe de haber más de alguno, más de alguno, bueno, es, señores, pierdan el miedo. Yo sé que esto puede significar una carrera política, de verdad, créanmelo, yo sé que puede significar el fin de una carrera política, porque si estuviera en manos de la corrupción, el tema de la carrera política dentro de la asamblea legislativa, ellos van a hacer todo lo posible por sacar y por hundir, y por hundir, así como ustedes escuchan, aquellos que puedan estar haciendo las cosas bien, por hundirlos, porque hay un interés de por medio de eso, que prevalezca la mentira y que prevalezca el poder, que es lo que muchos buscan, y quizás eso significa el fin de una carrera política para los buenos. Esto es bien difícil, porque se puede decir fácil, se puede decir fácil o se puede expresar fácil, pero debemos de recordar que siempre, siempre, el pueblo observa, siempre el pueblo se fija, siempre el pueblo se fija, siempre el pueblo está expectante, y siempre el pueblo pasa la factura, tarde o temprano. Yo le digo, si yo estuviera en la posición, yo a veces me pongo a pensar, porque ustedes saben, no es secreto de nadie, yo tuve una participación de una aspiración política, y yo digo, wow, Dios mío, y me pongo a analizar, y me pongo a pensar, claro, yo estoy poniéndome de ejemplo, pero de verdad, los que están metidos ahí adentro, saben muy bien las profundidades, en las que andan ganando, y qué es lo que pueden, o qué es lo que deberían de hacer, pero yo me pongo como ejemplo, y yo digo, si hubiera tenido la oportunidad de estar ahí, yo creo que, hubiera sido uno de los que ya hubieran echado, uno de los que ya hubieran echado, uno de los que no hubiera soportado, la presión de un capataz, de alguien que estuviera diciendo, cállate, porque nosotros mandamos acá, porque nosotros somos los que, estamos dominando en todo, no hubiera soportado, sinceramente, y seguramente, ya hubieran hecho alguna especie, de tacharlo a uno como enemigo, tacharlo a uno como oposición, o tacharlo a uno, etcétera, pero yo no me hubiera dejado, de verdad se lo digo, no me hubiera dejado, y no me hubiera, no hubiera cedido, ante esa situación, de volverse parte de un esquema, que no es el que el pueblo salvadoreño quiere, y esa misma valentía, que se puede decir fácil, pero quizás ya estando ahí, debe de ser más difícil, pero esa misma valentía, en la que deben de tener, los que están haciendo, las cosas buenas, pero que todo su trabajo bueno, es arrastrado, por aquellos, que hacen el trabajo, el trabajo malo, o el mal trabajo, por todos aquellos diputados, que son corruptos, por todos aquellos diputados, que tienen el familión señores, por todos aquellos diputados, que tienen ahí, a toda la familia, trabajando literalmente, o sea imagínense, imagínense ustedes, que aquí, se va a pagar una cuenta, o sea aquí se va a pagar una cuenta, que la factura, la van a pagar, los buenos, y la factura, la van a pagar, los malos, porque el pueblo salvadoreño, yo le voy a decir una cosa, el pueblo salvadoreño, viene dando, con corbazos parejos, uno tiene que estar consciente, que lo que está, esta situación es, o sea hasta un ciego, lo puede ver hermano, el problema es el enfoque, que vos le des, ahí yo si quiero entender esto, porque es el enfoque, porque si vos venís y decís, no es que él está siguiendo, el juego a la oposición, y está dañando, el proyecto político, del presidente, no si es que el presidente, tiene ahorita, una firmeza, donde él ha dicho, yo no quiero rodearme de mañosos, entonces, pero, hay gente que cree, de que esto es un juego, de la oposición, y que la oposición va a ganar, cuando a todas luces, no es cierto, cuando lo que puede estar pasando, es una, una, manta de corrupción, que se está envolviendo, dentro del partido, dentro de la asamblea, y que si no es descubierto, y no es expuesto, y sanado, subsanado a tiempo, esto puede volverse arena, y FMLN, y aún peor, porque tiene todo el poder, ahorita se está criticando, que la, esta señora, de, 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 la corte de cuentas, era una ex, una ex, eh, candidata, a diputada del partido, nuevas ideas, eh, ayer se vio, como trataron, a los entrevistados, de parte del partido, o sea, no hubo un escrutinio, a profundidad, como si lo hubo, con arena, y el FMLN, y, yo los entiendo, así es uno, con su gente, pero, para darle una claridad, al pueblo, deberían de decirlo, la señora, que viene de la corte de cuentas, que quiere pasar a magistrada, y que posiblemente, sea la presidenta, del tribunal supremo electoral, ha tenido vinculaciones directas, con el partido, ya, Bukele debería haberse pronunciado, dice, no gente, es que, es que el presidente, no se puede meter en eso gente, hay una separación, de, de poderes, en el país, que se tiene que respetar, créanme, que, yo estoy seguro, que el presidente, quisiera hacerlo, pero es que, van a haber consecuencias negativas, para él, si él se mete a eso amigos, es más, yo, por eso es que estoy más encabronado, porque, yo siento que los diputados, han hecho este de vergue, porque saben que el presidente, no se puede meter a, a pegarle su levantada, o sea, no sé, es la impresión que me da, porque, porque más se iban a poner a, a ignorar a la gente así, verdad, 5 dice, yo soy de áspora, yo voté por los diputados, para el 2027, no voy a votar, por esos mismos diputados, dice Moisés Ruiz, si miren, y saben que es lo yuca, que, que mucha gente, mucha gente está así, con ese mismo pensamiento, y no los culpo, eh, y algunos quieren culpar a los youtubers, por eso, yo les voy a ser sincero, o sea, yo no siento que yo tenga la culpa, de que la gente, eh, esté molesta, si, o sea, la gente no es tonta, aunque los youtubers, no hubiéramos dicho nada, la gente se, se hubiera echado la manta, si, si es que miren, es más, yo les voy a decir algo, yo me esperé, tres días, tres días me esperé, para comenzar a hablar de este tema, yo no comencé a hablar de este tema, justo cuando todo se reveló, no, yo me esperé tres días, y yo creo que tres días, es un tiempo, bastante bueno, para que hubieran salido a dar su, su, su explicación, verdad, o sea, todo esto, si no me equivoco, se reveló un sábado, entonces, yo dije, bueno, es sábado, domingo, les voy a dar chance, el lunes, ellos pudieron haber salido el sábado, o el domingo, pero dije yo, bueno, tal vez no, tal vez el lunes, yo vine a hablar de este tema, hasta el martes, o sea, tres, casi cuatro días, después de que todo se reveló, entonces, no es culpa de los youtubers, yo creo que la mayoría de youtubers, comenzamos a hablar de este tema, a los, tres, o cuatro días, después de que todo se había revelado, porque les dimos tiempo, de que ellos salieran, a explicar las cosas, si, y todavía, cuando yo salí, a hablar de esto, todavía yo dije, yo espero que salgan a explicar, dije yo, yo no comencé así como que, a presionar, no, yo dije, miren, esto y esto está pasando, y está raro que la Claudia Ortiz, dije yo, le estén dando eso, si es cierto, ojalá que lo salgan a explicar, dije yo, verdad, eh, pero no, no, no salieron a explicar nada, entonces, ahí fue donde hemos comenzado, pero no ha sido los youtubers, los que revelaron esto, no salieron a explicar nada,